Mira un voz de esponja No vayas a agarrar eso Porque eso puede ser una trampa Tú no entiendes que ese voz de esponja Me puede llevar al fondo del bikini Mira, mira, estoy con mi amigo No, ¿qué hiciste? Te va a pasar algo malo No me va a pasar nada de mal Esto es un party por debajo del agua Baby, saca tu paraguas ¿Cómo, dónde vas? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay ¡Tapica, tapica!